Desde UGT Madrid llamamos a participar a la ciudadanía a la manifestación del próximo domingo, día 12, a las 12 de la mañana, con cuatro columnas que confluirán en la Plaza de Cibeles. Salgamos a las calles de nuevo para mostrar nuestro rechazo a las insoportables políticas de la señora Ayuso, que sigue obstinada en deteriorar la sanidad pública para beneficiar a la privada. Madrid es la comunidad que menos gasta y menos médicos tiene en atención primaria por habitante y hay 200.000 niños y niñas que no tienen pediatra asignado. Conseguir cita en primaria en Madrid se ha convertido en misión imposible. 13 días en el barrio del Pilar, 5 en Arganzuelas, 7 en Miraflores y en sitios como Colmenara o Vallecas ni siquiera hay una cita disponible. Por todo ello UGT se unirá a la columna sur este domingo, porque defender la salud de los madrileños y madrileñas debe ser una obligación del Gobierno Nacional y no una oportunidad de negocio. Te esperamos.